Bien, el aceite y las grasas, otro tema también importante que a mí me han hecho muchas preguntas por YouTube, por Instagram y todo eso. ¿Qué hace el aceite y las grasas a la vela? ¿Por qué? Me han preguntado muchas veces, ¿por qué motivo? Yo tengo una vela y le tengo que adicionar aceite, me dicen. Bueno, la explicación, habrá otras, la que yo conozco y la que yo uso, es porque el aceite, cuando manejamos aceite, ¿qué pasa? He hecho una anécdota curiosamente, estaba masando aceite de almendras, me apreté demasiado, me saltó el tapón, la cuestión es que me manché todo el pantalón y puse la mesa y todo el entorno fino. ¿Por qué? Porque tiene esa cualidad. El aceite es muy difícil de quitar, pero tiene una virtud magia. O sea, como es muy pringoso y contamina y pega y todo eso, sirve justamente para pegar la palabra, la petición, al objeto, en este caso la vela. Entonces, claro, nosotros después tenemos una rutina cuando vendemos los productos que escribe la vela, untar aceite, etcétera, etcétera. La gente muchas veces no entiende por qué motivo que pone el aceite. El aceite es para pegar la petición, la que sea, la oración, a la vela o al objeto que estemos trabajando. Lo mismo sucede con las grasas. Hay diferentes tipos de grasas. Por ejemplo, la materia de bolojo muy famosa en infantería, en Latinoamérica, todo eso. Es el famoso aceite de palma. ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo. El aceite de palma, donde se fríen patatas fritas, es un aceite translúcido que se calentó 200 grados, se filtró, se procesó y inclusive se agredó tanto que inclusive es tóxico. Este aceite es incolor, inodoro, etcétera, tiene unas características fenomenales. Para la magia, esto es el aceite que sacan de lo que es el tátil, de la palmera, tiene un color fuerte, rojo intenso y muy aromático. Es un aceite completamente diferente. Por supuesto, tiene un nutritivo. El aceite de palma es altamente nutritivo, se come, se consume. Entonces, claro, no es lo mismo hacer un ritual. Hacer una ofrenda con este aceite, con esta grasa, que es el aceite de palma que venden por ahí. Entonces, a veces la gente confunde. Nosotros, por suerte, en este caso, la gente esto lo asocia a manteca de colojo, no a aceite de palma. Pero tenemos que entender que efectivamente alguien nos puede decir que es la misma. En este caso, nosotros usamos una que es ingeniería, la que viene sin procesar de ninguna clase, porque ello es lo que hay. La usan así y para nosotros viene perfecta. La grasa, la grasa de serpiente, grasa de animales, todo eso, la grasa de llamas, todas esas grasa que se utilizan, lo mismo. Del animal, del animal que se saca, claro, vamos a decir, la serpiente no tiene grasa, lógico. Pero se procesa el cuero, la carne del animal, se cocina, hay muchos procesos y se extrae este producto y se mezcla con grasas normalmente de cerdo, de vaca, etc. Lo que hubo en necesidades. Y los aceites esotéricos, por decirlo, tienen otra peculiaridad. Que tienen que una base de un aceite neutro, que en este caso es la vaselina medicinal o parafina líquida, que también llaman, que es un aceite inorgánico. Pero, que ahí lo que le aplicamos es lo que llamamos ritualizado, o lo que significa que si es un proceso, a través de la palabra, impreso, implícito en el producto. Que en este caso, si abre caminos, ha recibido un tratamiento para que estirva, para abrir caminos. Al ser algo neutro, también el mismo tipo de base de aceite, lo hubiera podido usar para otras cosas. Exactamente igual que la grasa de palma, o aceite de manteca con ojo, y lo mismo con la grasa concreta. No digo eso, concretamente, tiene unos usos y otros otros. ¿Vale? Capicamente.